... Juan Lucena Orellana de Jerez de la Frontera... ...ha sido el ganador de la novena edición... ...del concurso de pintura rápida Ciudad de Osuna... ...organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Osuna... ...de la mano de la alcaldesa Rosario Andújar... ...que presidía la entrega de premios... ...y acompañada por la delegada de Cultura Pilar Díaz... ...el delegado de Universidad Manuel Rodríguez... ...y por el teniente de alcaldesa Rafael Marabert... ...el ganador recibía este premio por valor de mil euros... ...a una obra que representa la escalera de subida... ...a la colegiata, el segundo premio dotado de 700 euros... ...ha sido para Juan Miguel Álvarez Páez de Olvera... ...y el tercero con 500 euros para el pintor Francisco Luna Galván de Antequera... ...las obras de estos tres pintores han sido las elegidas... ...por el jurado de este concurso... ...al que no le ha resultado fácil la elección... ...entre las 73 pinturas presentadas en esta última edición... ...también se han entregado 10 menciones especiales... ...de 100 euros cada una para Cristina García de Sevilla... ...José Augusto Eleitao de Portugal... ...Jaime Jurado de Lucena... ...Pedro María Iglesias de Colmenar... ...Fructuoso Soñudo de Arcos de la Frontera... ...Daniel Franca de Sevilla... ...Yenadio Ulibin de Osuna... ...Fernando Wilson de Málaga... ...Agustín Israel de Morón de la Frontera... ...y José Manuel Albarrán de Boyullos Par del Condado. Es un verdadero orgullo... ...ver plasmadas en estos lienzos... ...pues nuestra riqueza patrimonial y monumental de Osuna... ...y paisajística... ...porque también la verdad que de la naturaleza tenemos mucho... ...y muy bueno enseñar... ...agradecer a todos los participantes... ...y darle la enhorabuena a todos ellos... ...porque cierto es que el jurado... ...lo habrá tenido bien difícil a la hora... ...de decidir cuáles son las obras premiadas... ...no obstante fijaros cómo está esta sala... ...la verdad que año a año se supera... ...y es un verdadero placer... ...un orgullo y por supuesto eso hace... ...y este ayuntamiento se comprometa... ...para el año próximo a seguir celebrando... ...este estupendo concurso de pintura rápida... ...enhorabuena, felicidades a todos... ...y especialmente a los premiados". Como en las ediciones anteriores... ...también en esta ocasión han participado... ...no sólo pintores de Osuna y de la provincia de Sevilla... ...sino numerosos artistas... ...de los más diversos puntos de la geografía andaluza... ...y de fuera de la misma... ...algunos de los actores de Juego de Tronos... ...se dejaban ver ya que también quisieron disfrutar... ...de esta jornada de pintura al aire libre... ...y contemplar las obras de los artistas... ...que poblaban nuestras calles... ...cierto es que tres participantes... ...de los más de 70 pintores que se han presentado... ...se han llevado los mejores premios establecidos... ...para este concurso... ...pero también otros que no han obtenido galardón... ...si han conseguido tras finalizar la exposición de las obras... ...vender sus pinturas al numeroso público... ...que acudió a la Casa de la Cultura... ...por lo que de una forma o de otra... ...ni muchos pintores ni espectadores... ...se fueron con las manos vacías. Música 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 Música